A veces te preguntas cómo quieres iniciar el día. Tal vez deberías preguntarte qué piensas durante la noche, qué te aflige durante la noche, qué pensamientos te atormentan que llegan incluso a quitarte el sueño. Le das tanto espacio a esos pensamientos que entonces ya no es que te despiertas para empezar el día, sino para empezar el cansancio. Entonces, más bien, ¿por qué no piensas, si tienes fe, que todo aquello que Dios hace lo comienza siempre durante la noche? Antes de que brille el sol, Dios está utilizando la noche para derramar bendiciones. Lo tenemos en la creación, lo tenemos en el nacimiento de Jesús, lo tenemos en la resurrección de Jesús. Siempre el Señor utiliza la noche para regalarte un mejor día. En otras palabras, deja que el trasnoche y tú duerme bien para que comiences bien tu día. ¡Gracias!